Y hablando de cosas importantes, tú sabes que tenemos al doctor, tenemos al ginecólogo obstetrales Raúl Bravo, él es el ex presidente de la SPOG y hoy es el día, mirá, lo voy a decir exacto, el Día Mundial de la Acción Global por el Acceso al Aborto Seguro. Y por eso vamos a hablar con él, porque este tema sí de verdad es importante. Es muy importante. Hay muchos países que están en una guerra de leyes de si el aborto tiene que ser legal, no tiene que ser legal. Correcto. Un montón de temas relacionados con el aborto y hoy tenemos aquí a alguien más que idóneo para hablar del tema, que es el doctor Raúl Bravo. Bienvenido a Mujer. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Buenos días a todos. Bienvenido, doctor. Yo creo que para partir de esto tenemos que hablar un poquito de las bases, para que la gente en la casa, los que no estén al tanto sobre el tema lo sepan, y es qué es el aborto, qué es el aborto seguro. Qué se entiende por aborto. Sí, sí, qué se entiende como aborto seguro, como aborto. Bueno, aborto, pues la palabra técnica es la terminación del embarazo, o cuando un embarazo termina antes de las 20 semanas de la gestación del embarazo. Esa es la forma de definir lo que es aborto. Tiene múltiples causas fisiológicas, inclusive, muchas veces estos son condiciones que se presentan en los embarazos de las mujeres sin necesidad de que haya algún otro factor, no solamente relacionado al embarazo, y se produce el aborto. Cuando hablamos de aborto seguro o inseguro, la palabra es importante, ya que lo que se quiere es que todos los abortos sean abortos seguros, que sean realizados por personal capacitado y en condiciones de las instituciones y en condiciones de asepsia adecuadas, en relación a que los que no son seguros pues ponen en riesgo la vida de la mujer. Y cuando nos referimos a que sean realizados, quiere decir que hay un sinnúmero de estos embarazos que son fisiológicos, que se dan de forma espontánea. Entonces, ese manejo de esa paciente en unas condiciones adecuadas, en instituciones médicas y con personal entrenado con la mejor tecnología, es lo que hace que no pongan más en riesgo la vida de este paciente que ya tiene una complicación de ese embarazo que se produjo un aborto. Doctor, ¿qué opinan las leyes de Panamá respecto al aborto? Bueno, realmente esta es una de las cosas importantes que nosotros estamos también abocados a la tarea de compartir. Realmente las leyes en Panamá son restrictivas en relación al aborto, el aborto es penado por ley, pero hay dos causales en las cuales lo despenaliza, y es la parte importante, lo despenaliza cuando está en riesgo la vida de la mujer o cuando hay alteraciones en el producto que no va a tener sobrevida posterior a un nacimiento. Y esto también pone en riesgo la vida de la mujer, en principio a que está cargando con un embarazo, con un producto que no es viable. Y esto se puede realizar inclusive hasta las 22 semanas de embarazo. Y la otra parte de la ley que se despenaliza en Panamá es cuando es producido por un aborto, por una violación. Cuando es producido por violación, entonces existe la posibilidad de que el Ministerio Público, luego de que conoce el caso, no es necesario que haya una condena o que se haya hecho todo un juicio para esto, apenas conoce el caso, el juez de instrucción puede girar la orden de que a esa niña o mujer se le realice un aborto legal en las instituciones del Estado. Esto es solamente hasta las 8 semanas, que esto es una de las cosas importantes en relación a lo que nosotros queremos comunicar, en relación a lo que son las leyes. Que los pacientes tienen que conocer sus derechos para poder hacer uso de ellos. El personal de salud inclusive tiene que saber que estos pacientes que han sido producto de violación tienen ese derecho y que después se les debe de orientar. Y en el Ministerio Público también, pues la parte que les toca a ellos para actuar de una manera más rápida posible, en el caso de que después de una violación se produjo un aborto, pero un embarazo, perdón, se les puede entonces indicar de forma legal que se les realice un aborto en la institución del Estado. Doctor, yo tengo una pregunta. Sabemos, voy a hablar más que nada de los países de Latinoamérica, porque nos compete un poco más, que hay muchos debates en casi todos los países por el tema de las leyes sobre el aborto. Es un tema que se está tocando mucho, va muy aparejado también al tema de los derechos de la mujer y demás. Son dos temas que están muy vinculados per se, por el hecho, bueno, de este empoderamiento femenino también, las leyes del aborto están muy vinculadas. Tú estás comentando aquí cómo son las leyes, usted está comentando las leyes aquí en Panamá, y yo, o sea, sin decantar mi opinión personal, y por ahí sí queriendo abocar un poquito a la suya como ex presidente del SPOC y demás. Yo tengo entendido que, digamos, si una mujer se quiere hacer un aborto, por más que no sea legal, lamentablemente se lo hace y no sería lo que hablamos de aborto seguro, simplemente lo hace en la clandestinidad, pone en riesgo su vida, pone en riesgo un montón de cosas y sin decir, bueno, a mí me parece bien que se hagan los abortos. Digo, no es que esté bien que se hagan abortos, hay causas y causas, como usted decía también, lo de la violación y cuando hay riesgos de salud y demás, pero legalizar el aborto no quiere decir que una mujer vaya por el mundo pudiendo abortar porque sí, es simplemente, creo, analizar los casos, ver cada caso puntual y en caso de que la decisión sea esa, tanto la parte del feto, que no es que es un bebé ya per se, y la mujer pueda estar cuidadas a la hora de realizarse esta práctica y sea seguro, doctor. Sí, exactamente. La idea es que sea realizado de forma segura, que se eviten los abortos inseguros. ¿Cómo evitamos nosotros los abortos inseguros? Que sería el caso. A nivel de Latinoamérica hay leyes muy restrictivas, hay países en donde está totalmente penalizado, ni siquiera tienen estos dos causales para despenalizar el aborto, como en El Salvador y en Caragua, por ejemplo, en donde no se puede realizar ni siquiera los abortos terapéuticos cuando está en peligro la vida de la madre o cuando sabemos que el producto tiene una malformación congénita que es incompatible con la vida. Pero entonces, aunque en Latinoamérica el aborto es muy restrictivo, realmente el problema viene en que estas pacientes, aún así, pudieran ser que opten por un aborto y lo hacen entonces de forma ilegal en esos países, y la ponen en riesgo porque lo van a hacer en condiciones inseguras. Y en las condiciones inseguras pueden ocasionarle infecciones que pueden llevar a la muerte, infecciones, lesiones en los órganos, hemorragias que también la llevan a riesgo de muerte, inclusive. Entonces, la parte de prevenir también, esta parte de abortos inseguros, es evitando los embarazos no deseados o no planeados. Y esto se logra con la planificación familiar, con la anticoncepción. Esa es una parte importantísima. Y lo otro es que acudan a los servicios de salud inmediatamente. Al tener alguna presentación de algún problema con su embarazo, ya que, como les mencionaba, un porcentaje alto, casi un 20 o 3% de todos los embarazos que se producen pudieran tener amenaza de aborto y terminar algún aborto y deben ser manejados de forma adecuada en una institución de salud por personal capacitado. Entonces, el puntal básico de la prevención de los abortos es la anticoncepción. Entonces, el acceso que deberían tener las niñas y las mujeres es a la prevención de un embarazo no planeado o no deseado. Existen leyes en Panamá en donde las niñas mayores de 16 años, a partir de los 16 años, pueden hacer un sentimiento para utilizar algunos anticonceptivos. Y en otros, porque necesitan hacer un sentimiento, por ejemplo, los implantes o los diulas de cobre que se llaman, pero en otros inclusive lo que tienen que tener acceso sin ninguna restricción es a la información. A la educación, doctor. Exactamente. Yo digo siempre lo mismo. La educación sexual, hay mucha gente que la confunde con darle a los niños las herramientas para que despierten su vida sexual y es todo lo contrario. O sea, es darle las herramientas para que sepan cuidarse, valorarse, entender todo lo que tiene que ver con los órganos genitales, tanto masculinos como femeninos y de esa manera es la única forma que puedan prevenirse, como decía el doctor, de los embarazos no deseados. Porque después pasamos a instancias que son mucho más complicadas y que se pueden prever simplemente con educación, acceso a la información. Exacto. La educación integral en sexualidad o la educación en sexualidad que se quiere para nuestros adolescentes no es enseñarles a tener sexo, no es solamente la parte biológica, es la parte afectividad que se quiere, que se le dé de educación a esos adolescentes y que inclusive ellos tengan sus proyectos de vida y que se centren más en esta parte que sencillamente en la parte de las relaciones sexuales o de tener sexo o sencillamente planificación familiar. Si ellos están orientados en lo que ellos desean hacer en sus proyectos de vida, realmente pasa a ser secundario lo de tener relaciones sexuales. Entonces, realmente una educación sexual integral en afectividad y en valores es lo que realmente se necesitaría y no solamente se piense que en educación sexual es hablarle a ellos de sexo o hablarles de planificación familiar. Yo creo, doctor, añadiendo un poco a lo que estamos hablando que las mujeres no estamos conscientes del daño que nos puede provocar. Estaba leyendo que como en relación a la tasa de mortalidad que pueden tener un aborto está al 8%. O sea, el 8% de las mujeres que están en la etapa de maternidad y que se hacen un aborto fallecen. Esto no lo sabe mucha gente y estos números tampoco. Sí, la verdad es que la mortalidad a nivel mundial por el aborto inseguro es alta. a nivel mundial aunque ha disminuido en los últimos años por todas las acciones que se han hecho por los objetivos de desarrollo del milenio del seguimiento ahora con los objetivos de desarrollo sostenible la mortalidad materna ha sido puesta como un problema de salud público y en esas acciones que se han realizado ha disminuido pero todavía se presentan alrededor de 355 mil o más fuertes maternas en el año en el mundo de esos el 8% pueden ser debidos a abortos inseguros por infecciones por hemorragia que se producen en estos abortos inseguros entonces ese es un número importantísimo que tendríamos que tratar también de hacer la prevención y haciendo adecuados cuidados prenatales y adecuada planificación familiar y adecuado acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva que no solamente son como le mencionaba de darle planificación sino que es algo integral la salud de la mujer debe ser tomada de forma integral de todos sus puntos de vista no solamente se debe referir a que van un ecólogo para planificación familiar o anticoncepción ahí inclusive se hacen acciones de prevención de todo tipo de todas las patologías que pudieran tener o esencialmente para mantener la salud nutrición controles de embarazo cuando sea el caso controles de sus exámenes para prevenir o ver si hay alguna patología crónica que se pueden ir presentando cuando van avanzando en la edad y todo este tipo de acciones doctor todas las cosas que el doctor dice que ya hoy por hoy se pueden hacer incluso ver si el feto tiene sobrevida o no si hay temas congénitos entonces así como avanza la medicina y así como avanza también la posibilidad de ver todo este tipo de cosas también deberían avanzar las leyes por eso es que en muchos países hay que rever cosas de las leyes porque las leyes están hechas hace mucho tiempo y esas leyes estaban hechas cuando era otra la ciencia otra la posibilidad de avance de la medicina entonces así como avanza la ciencia así como avanza la medicina también tienen que avanzar las leyes para ir acorde y ir de la mano en estos casos porque como decíamos este 8% de muerte de la mujer tal vez en abortos inseguros podría bajarse considerablemente si a la hora de hacerse un aborto fuera un aborto seguro o tal vez no hacerse ese aborto porque las medidas fueran tales como para poder darle un seguimiento a esa persona para que no tenga que pasar por esa situación también me parece que eso sería muy importante doctor se han hecho múltiples estudios y se ha visto que en los países en donde las leyes son restrictivas y en los países en donde realmente el aborto no disminuye la cantidad de muertes o de abortos inseguros que se producen lo otro importante es que en la sociedad panameña patricia de ginecología la SPOC tiene este proyecto que se llama el Advocacy Adortion Safe Project para realmente poner en conocimiento es hacer abogacía de las leyes que tenemos en el país quizás no tenemos la idea no quizás sino no tenemos la idea de que se cambien las leyes sino que la gente las conozca porque con las leyes que las tenemos ahora mismo las que les acaba de mencionar que despenalicen el aborto esas condiciones son desconocidas por muchas personas en todo el país que deben saber sus derechos y también inclusive hasta por personal médico entonces nosotros en este proyecto nos hemos abocado también a darle información al personal de salud de los derechos de la mujer y cuáles son las leyes que la protegen y que le permitirían proteger su vida en caso de una violación y que estarán embarazadas o en caso de tener un embarazo que no sea incumplible con la vida o que ponga en peligro la vida de ella en los casos específicos por ejemplo una mujer que tiene una cardiopatía y el embarazo le va a producir tantos cambios a nivel de su sistema circulatorio que pudiera inclusive perder la vida inclusive durante el embarazo en las primeras semanas de embarazo 19, 18, 15 semanas o inclusive al momento del parque entonces estos son importantes de conocimiento tanto para el personal de salud como para las personas en general inclusive para otras especialidades no solamente para los obstetras y ginecólogos obstetras sino también para otras especialidades que deben de tener también presente que el manejo de la mujer es algo integral si vienen a ver por algún problema en el corazón pues saber que ella tendría que tener opción a evitar un embarazo entonces que se refiera a su ginecólogo o su médico es una buena familiar o de cabecera para que utilice la anticoncepción y prevenga que vaya a tener un riesgo a su vida es una muy buena iniciativa esa verdad porque hay mucha gente que ignora y no por ignorante sino simplemente porque desconoce muchas de las leyes y es una muy buena iniciativa para que la gente sepa también hasta donde tiene incluso los derechos que tiene es muy importante proyecto SAAP con doble A para que la gente sepa bueno doctor de verdad que muchas gracias es siempre bueno concientizar y más sobre estos temas que están muy ligados a veces a lo clandestino y por lo visto por la ley aquí no lo es tal y hay muchos derechos que uno mismo a veces vulnera por desconocimiento así que de verdad es un placer tenerlo aquí y poder concientizar un poquito a la gente para que esté más clara sobre el tema muchas gracias y a la orden siempre para poder ayudarlos en lo que es necesario y pues por la salud de las mujeres la sociedad siempre ha estado presente en ese tema igualmente aquí gracias doctor cuídese hasta luego y tengan buena mañana igual igual gracias